Hola bienvenidos a Alpama. Les presento la bocina Bluetooth color rojo código KTS 1145. Con entradas USB, SD, auxiliar y micrófono. Cuentan con radio FM. Medidas 15.5 cm x 14 cm. Con un excelente audio para llevar tu música donde quieras. Sigue mi página de Facebook como Alpama y suscríbete a mi canal de YouTube. No olvides de activar la campanita para que no te pierdas de mis videos próximos. Gracias por tu tiempo. Saludos y hasta pronto.